Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Con la mamá del Señor Jesús Estamos siempre de fiesta Porque seguro que no se nos va a agotar el vino Por eso le podemos decir a la Virgen María Le podemos decir así con mucha alegría Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Aquí tenemos una prefigura de la Virgen María En la lectura del profeta Isaías 66 Del 10 al 14 Profeta Isaías 66 ¿Qué dice? O sea, del quinto evangelio ¿No? El llamado quinto evangelio ¿Tú sabías que, Isidro, que Profeta Isaías Que el libro de Isaías se llamaba ¿Se le dice el quinto evangelio? Sí, porque es el profeta que anuncia con muchísimo, en muchísimo momento Y hace como muy cercana la presencia de Jesús Por eso es el profeta mesiánico por excelencia Entonces mira lo que dice aquí en el profeta Isaías 66 del 10 al 14 Dice, alegrense ¿Cómo? Alegrense con Jerusalén Gocen con ella Con ella Todos los que la aman Alegrense de su alegría Todos los que por ella llevaron luto Para que se alimenten de sus pechos Se llenen de sus consuelos Y se delecten con la abundancia de su gloria Qué lindo, precioso, esta imagen bella De la Virgen María Alegrense con Jerusalén Gocen con ella Todos los que la aman Alegrense de su alegría Todos los que por ella llevaron luto Para que se alimenten de sus pechos Se llenen de sus consuelos Se deleiten con la abundancia de su gloria Porque dice el Señor Yo haré correr la paz sobre ella Como un río Y la gloria de las naciones Como un torrente desbordado Como niños serán llevados en el regazo Acariciados sobre sus rodillas Como un hijo a quien su madre consuela Los consolaré yo en Jerusalén Serán ustedes consolados Al ver esto se alegrará su corazón Y su hueso florecerán Su hueso florecerán como un prado Al ver esto se alegrará su corazón Y su hueso florecerán como un prado Y los siervos del Señor correrán Perdón Y los siervos del Señor conocerán su poder Palabra de Dios Y alabamos Señor De verdad Que prefigura tan bonita De la Virgen María Madre de Jesús Y Madre Nuestra La llena de gracia La llena del Espíritu Santo La que conocemos Bajo muchas Advocaciones Sabiendo que siempre Es la Virgen María La Madre de Jesús No hay sino una sola La Madre de Jesús Pero en la medida Que ella se ha acercado A su pueblo Entonces cada pueblo Le tiene un nombre especial Una vocación especial O sea Pero es la Madre de Jesús Por eso Ella en el Magnífico dice Y me llamarán dichosa Todas las generaciones O sea de verdad Que Cuando se ha dejado De hablar De la Santísima Virgen María Nunca ¿Por qué? Porque ella es la dichosa Porque ella es la hija Predilecta del Padre Porque ella Fue la elegida del Padre Desde toda la eternidad Para ser la Madre Del Eterno Del Hijo Del Padre Eterno O sea Qué bendición O sea Son los misterios Y en esa sabiduría Que Dios Va haciendo su obra Y va realizando Su obra específica Y por eso Vemos en este día Hoy Esta vocación tan bella Y bueno Me imagino Cómo estará Un día como hoy Allá en Lourdes En Portugal Es que casi Un día como hoy ¿Verdad? Y bueno Por eso Qué bueno Que podamos nosotros Cada uno de nosotros En este día Y en medio de toda esta situación De esta pandemia Pues poder reclamar A la Virgen María Que sea ella La que interceda Ante su Hijo Jesucristo Por Que ya El Señor Pues haga Esa obra maravillosa De poder Darnos La libertad La salud Que tanto necesitamos Porque de verdad Le necesitamos El regalo más grande Y por eso Tenemos que pedir al Señor Como dice Un sacerdote Me encanta cuando dice Pedir la salud de Dios ¿Sí? Porque sólo Él Nos puede dar Ese regalo tan grande Que es la salud Para disfrutar Cada día Cada momento Y cada instante En nuestra vida Dichosa tú Santísima Virgen María Que has creído Porque se cumplirán Cuando te fue anunciado De parte del Señor Dichosa tú Por haber creído Dichosa tú Por haber creído Eso es Precisamente Lo que nosotros Necesitamos entender Lo que el Señor Ha querido hacer El Señor Dios Atención Dios Tomó carne Y sangre Humana Y de dónde La tomó Precisamente De una niña De quince años ¿Cuántos años? Quince años ¿Y qué fue Capaz de decir Esa niña? Hágase en mí Según tu palabra ¿Cómo será? He aquí la esclava del Señor He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Según tu palabra He aquí la esclava del Señor Por eso la Virgen María Es madre de la fe Así como tenemos Un padre de la fe Que es Abraham María es madre de la fe Porque ella creyó Dichosa tú Por eso el saludo De Santa Isabel En la visitación Cuando le dice Dichosa tú Por haber creído Que de cualquier manera Se cumplirían Las promesas del Señor Dichosa O sea Feliz tú María Porque has creído Que de cualquier manera Se cumplirían Las promesas del Señor Y cuando se está En comunión Con el Señor Podemos entender Todos los momentos Que son Bienvenidos Imagínese El saludo De la Virgen ¿Cómo? De la prima Isabel Dios mío Este muchacho Se está equivocando Mucho Será por los 20 años Cuatro veces ¿No? ¿Ah? ¿Será por eso? Debe ser Mire Isidra Escúcheme esto ¿Cómo le dice? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? Esa fue la sorpresa Para la Virgen ¿Cómo a mí? Que la madre de mi Señor La sorpresa Para Isabel No La sorpresa Para la Virgen ¿Cómo a mí? Que la madre de mi Señor Viene a visitarme Fíjese Ella no estaba Con ese embarazo avanzado Estaba Empezando Empezando Entonces ¿Cómo la llama? ¿Cómo a mí? Que la madre de mi Señor Viene a visitarme Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Para que el Señor Siga obrando En cada uno de nosotros Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Tenga la seguridad Mi querida Hermana Que me está escuchando Sí señor Contigo Y por ti Hermano Este Poderoso 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 Dios Él es poderoso 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 Dios Vamos todos Mi alma Alaba Al Señor Y mi espíritu Se alegra Dios Dios Mi salvador Grandes maravillas Ha hecho En mí Él es poderoso 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 ¿Quién puede decir Mi alma? Uy tan hermoso Gracias Santísima Virgen Porque tú eres Llena Llena De la Trinidad Del Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo En la Virgen María ¿Cómo será eso Si yo no tengo varón? Y entonces Inmediatamente La respuesta Grande Para Para la Virgen María La sombra Del Altísimo Te cubrirá El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el niño Que va a nacer Será llamado Hijo Del Altísimo Y qué es lo que hay En esa Virgen María Que se pudo decir Con toda esa libertad Que da el Espíritu Santo Mi alma Alaba al Señor Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque ha hecho Cosas grandes En mí Mi alma Alaba La grandeza Del Señor Como dice La grandeza Del Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Ese sí sabe Ella sí sabe La alegría Que da Precisamente Lo que el Señor Hizo en el primer Milagro Esa manifestación Del Espíritu Santo En esa reunión En esa fiesta En esa boda ¿Por qué? Porque hubo manifestación Tremenda Del Espíritu Santo Embriagados Del Espíritu Santo El vino nuevo Porque el viejo Necesitamos tener Ese vino Que vino A traer Precisamente Ese primer milagro Esa manifestación En ese comienzo De la plenitud De los tiempos Porque llegó La plenitud De los tiempos Y con el embarazo De la Virgen María Comenzó la iglesia A vivir Ya a vivir Con ese vino nuevo Por eso No nos dejemos De 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 Oración Que aprendimos De Niños Que nos Quedábamos Dormidos Pero podíamos Estar ahí En oración De ese Rosario Que nos ha ayudado Tanto En nuestra fe La fe De los niños La fe De lo que el Señor Ha querido Que nosotros Háganse como niños Y el reino De Dios Vendrá A ustedes A nosotros Me encanta Saber Que el primer Encuentro Que hubo Entre La humanidad Y Dios Fue justamente El encuentro Con la Santísima Virgen María Nos dice El Papa En una Homilía Hermosamente De verdad Dice Dice Que la fragilidad De su límite Puede llegar A ser testigo Del encuentro El encuentro Con Jesús Que abre A la vida Y a la fe Y el encuentro Con los demás Con la comunidad En efecto Solo quien Reconoce La propia fragilidad El propio límite Puede construir Relaciones fraternas Y solidarias En la iglesia Y en la sociedad Ahora miremos A la Virgen En ella se dio El primer encuentro El encuentro Entre Dios Y la humanidad Por eso pidamos A la Virgen Que nos ayude A ir adelante En esta cultura De encuentro Y nos dirigimos A ella Con el Ave María Por eso Ese cántico Esa oración Que siempre hacemos Del Ave María Eso es De verdad Es una inspiración Justamente Del Espíritu Y eso nos ayuda Muchísima A nosotros En nuestra fe Es la oración Sencilla Pero La oración Que le agrada Justamente a Dios Por eso entonces No olvidemos esto Tan bello Que en ellos En la Virgen Dice ahora Mirando a la Virgen En ella Se dio el primer encuentro El encuentro Entre Dios Y la humanidad Por eso pidamos A la Virgen Que nos ayude A ir adelante En esta cultura Del encuentro Y nos dirigimos A ella Con el Ave María Me encanta Y recuerdo En este momento Al Padre Blanco Un sacerdote Muy especial Muy amigo De nosotros En la Fundación Ver Vivida Y él nos dice Que días como hoy Hay franquicias O sea En días como hoy Podemos pedir A Dios Por la intercesión De la Santísima Virgen María Cualquier cosa Que con toda seguridad El Señor No lo va a conceder ¿Por qué? Porque es como Esos días especiales En que se celebra Y en este día Pues este acontecimiento ¿Verdad? La Virgen Celebramos el día De la Virgen de Lourdes O sea Día de la Virgen Pero bajo la vocación De la Virgen de Lourdes Dice la Virgen María Dice la Virgen María Palabra de la Virgen María Porque has puesto En tus ojos Sus ojos en mí Su humilde esclava Y desde ahora Siempre me la llamarán Dichosa Dichosa Ojalá Mamá Que me está escuchando Ojalá Que tú puedas Ser dichosa También Porque puedes decir Con toda la fuerza Ave María Purísima Cuando se toma La autoridad De madre Se espantan Los demonios Eso lo tengo yo Bien Bien visto Y bien Bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Cuando se experimentan Cosas sobrenaturales Que nosotros no entendemos Yo siempre Me recuerdo Isidra Méndez La casa De Donde yo me crié Donde yo Vi La gloria de Dios En ese momento De De experimentar Una manifestación Sobrenatural Escuchamos en el patio Un Un caminar De una bestia Pero especialmente De una mula Y había un señor Que siempre nos visitaba Y Y Estábamos todos Riéndonos en la cocina Y Diciendo cosas Y no sé qué cosa Y bueno Todas esas cosas Es una cocina De esas grandes Con un fogón De leña Y bueno Imagínense Todo lo que pueda La imaginación Prestarse Para estar En ese momento La familia Reunida Y La La sorpresa Cuando alguien Preguntó Y cómo entró Si El portón Está Trancado Y Y claro Una casa Encerrada No podía pasar Esa mula Y entonces Porque todo el mundo Dijo Ese es Ese es Don Félido Por dónde entregó Por dónde entró Y entonces Cuando dicen Por dónde entró De una vez Y Y había Una Manifestación Desagradable Yo no sé Si era Por los cuentos Que se estaban Haciendo O no sé Qué pasó Pero había Una manifestación Desagradable Olor Azufre Eso lo sentí Yo Pero yo Pero sentí También el estremecimiento Cuando mi mamá Dijo Ave María Purísima Y Mire Siempre se hacía En el rogar Para rezar El rosario Pero cuando dijo Así Y experimentamos Ese Ese temor De que era Algo Sobrenatural Entonces Inmediatamente Todo mundo Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Y todos Empezamos A rezar El rosario Y Qué sucedió Que justamente Había Tomó La autoridad La madre La madre Mi mamá Tomó Esa autoridad Y Todo eso Todo lo que Estábamos ahí Inmediatamente Comenzamos A rezar El rosario Esa manifestación De proclamar Con toda la fuerza Y con toda la fuerza Del espíritu Ave María Purísima Para que usted Pueda ser libre De todo Pensamiento Inmundo Miedo No es de Dios Angustia No es de Dios Inseguridad No es de Dios Tenemos que tener La seguridad De la jerarquía Que tenemos De ser Hijos De Dios Que también Somos hijos De esa madre Porque A los pies De la cruz Jesús Nos la entregó A nosotros Por madre Vamos a una Pausa Y volvemos Nuevamente Con ustedes Radio Natividad Proclamando La Buena Nueva Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Bueno Hoy queremos Saludar por ahí A una persona Muy especial Fiel oyente Siempre de Radio Natividad Y una persona Muy querida Por nosotros Y por toda la comunidad De la Fundación Vida Doña Aurora Está de cumpleaños Así que un saludo Muy especial Para ella Y al final Le vamos Con el mariachi Y todo A cantar Ese cumpleaños Feliz Así que un saludo Muy especial A Doña Aurora Y toda esta Bella familia Tengo por aquí A la oración Que me envía Siempre el Padre Javier García Y dice lo siguiente Que bella oración Señor guía mi camino Bendice este Y cada uno De los días futuros Concédeme tu infinito amor Para llevar la vida En paz Y con fuerza Desborda mi corazón Con tu alegría Y hazme consciente De esta felicidad De haberme encontrado Y haber sentido Que cambiaste El rumbo de mi vida No permita Que como aquellos fariseos Yo tenga la obsesión Por eso De que es Secundario Y que ahora El amor Nubla El perdón Y disminuye Disminuye Mi deseo De servirte Señor Libérame de esta mirada Tan proclive Proclive A la acusación Y admirar Lo malo Del otro Que no juzgue Que aprenda A ver Con los ojos De compasión Tus mandatos Son fuente De vida nueva Y de alegría Ayúdame A realizar Buenas obras Con todo Mi corazón Renueva mi corazón Con el fuego De tu espíritu Libérame Del falso orgullo Que me hace Creer Creer mejor Que otros Dame el ánimo Para no dejarme Abatir Ven Señor Con tu luz Y tu sabiduría Y ayúdame A entender Que para ser Constructor De un nuevo orden Debo confiar En el apoyo De tu gracia Que pueda ser Reflejo de tu luz Esa luz Que promueve La dignidad Del ser humano Y que Mirar siempre A través De tu espíritu Y de tu compasión Amén 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 Que podamos mirar Siempre a través De tu espíritu Y de tu compasión Que bello De verdad Que si Estas oraciones Siempre Son tan llenas De tanta Fuerza espiritual Y nos ayuda Así que gracias Padre Javier Por este aporte Como nos ayuda Saber que un sacerdote Sabe que la oración Personal Nos ayuda A vivir Con la experiencia Más hermosa Como se siente Como se experimenta La unción Y la manifestación Del Espíritu Santo Por supuesto En ese momento De la humilía Como nos Quedamos Entusiasmados Cuando uno Descubre Cosas que uno Ha predicado Y dice Uy Dios mío Y como así Cuantas veces La he visto Y ahora Ahora lo entiendo Porque hay Esa manifestación Del Espíritu de Dios Ese vino Nuevo Que nos hace sentir De verdad Sorprendidos Todo mundo Deja el vino El vino ¿Cómo se llama? El vino Bueno Lo Lo sirve Primero Y luego Lo sirve Primero Y el Entonces Después se sirve El otro vino Ya de menor calidad Y entonces Bueno No se nota Como Pero usted Han dejado El vino El mejor vino Para última hora ¿Cómo así? Esa es la pregunta De los que No sabían De dónde Se había sacado El vino Y cómo Y qué había pasado En un momento En un abrir Y cerrar de ojos La manifestación Del agua Convertida En vino Y el vino De buena calidad Porque el Espíritu Santo Es El que se manifestó Precisamente En el que sabía Tanto 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 Del Antiguo Testamento De la Palabra de Dios Y de tantas Experiencias religiosas San Pablo Que Precisamente Por todas Estas experiencias Religiosas Perseguía A las A los Del Del camino Que se llamaban Entonces así Los cristianos Los del camino Pero Cuando Se encuentra Con el Señor Jesús Dios mío Hay una Manifestación Sobrenatural Hay un cambio De un vino El vino Nuevo El vino Nuevo Que viene Precisamente Una nueva visión Una nueva óptica Una nueva manera De ver las cosas Una experiencia Tremenda Que fue Precisamente Cuando comenzó El trabajo La comunidad Porque por él Fue llevado De ahí Justamente A la comunidad Conducido Por uno De los Perseguidos Precisamente Para orar Y que él Tuviera la manifestación Del Espíritu Santo Y que es lo que Sucede cuando hay Una manifestación Del Espíritu Santo Que hay Fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Que hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Por eso Trabajemos En la obra Del Señor Y llenémonos Del Señor Para que nosotros Podamos ser Instrumentos Para bien De los demás De los demás Ser instrumentos De salvación ¿Cómo? ¿Cómo le pagaría Al Señor Levantando la copa De la salvación Como nos dice Justamente un salmo ¿Verdad? ¿Cómo pagarle al Señor Todo el bien Que nos ha hecho? Porque es que el Señor Solo ha sabido Hacernos el bien El bien El bien Para cada uno A nosotros sus hijos Entonces ¿Cómo le pagaría Al Señor? Levantando la copa De la salvación Y levantar la copa De la salvación Es llevar a otros A los pies del Señor Hablarles a otros De la salvación Hablarles a otros De la persona De Jesucristo Porque es que realmente Cuando uno Conoce a Jesucristo Es que es la persona O sea Es apasionante Justamente ese conocimiento Y cómo se puede uno Quedar callado Ante tanto regalo De nuestro Dios A través de su hijo Jesucristo Por eso Jesucristo Tiene que ser conocido Amado Y servido Y el hombre Cuando conoce Y sirve al Señor Es más hombre Más libre Y más digno Eso necesitamos Tener ese conocimiento Del Señor Y apasionarnos Justamente por el Señor Y vivir Para amar al Señor Sobre todas las cosas Dios tiene siempre Misericordia De quienes lo reverencian Oigan Oigan Esto es con Cada uno De los que están En sintonía Los que nos están Viendo en el mundo Dios tiene Oigan Y vean Dios tiene Dios tiene Espíritu Santo Dios tiene Siempre misericordia De quienes lo reverencian Misericordia No se olvidó De tratarlo Con misericordia Así ya lo había prometido A nuestros antepasados A Abraham Y a sus futuros descendientes Nosotros somos Los futuros descendientes Nosotros somos El nuevo pueblo Israel Por eso estamos Contentos De saber que Dios En su inmenso amor Nos ha escogido Para que estemos En esas bodas Y esas bodas Se conviertan En alegría Porque el vino No se acaba Ahora es que viene Vino nuevo Ahora es que viene Vino suficiente Para que haya Manifestaciones Sobrenaturales Y nosotros podamos ver La alegría De los hijos de Dios En las manifestaciones De la evangelización Que nosotros seamos Instrumentos de esperanza Para los que nos escuchan Para los que nos ven Porque tenemos Otra opción Un pedacito de cielo ¿Dónde? En el corazón Porque de la abundancia Del corazón ¿Qué va a hacer? Hablar la boca ¿Y nosotros qué vamos a hablar? De la experiencia Que ya tenemos Cuando nosotros sabemos Que si yo muero En este momento Sé a dónde voy a ir No porque soy bueno Sino bueno mi Señor Que me dio la oportunidad Y el regalo De la salvación Porque tanto Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo Para condenar Sino para Salvar Dios no envió a su Hijo Dios no envió a su Hijo Para condenar Sino para salvar Por eso la salvación No viene a nosotros Por creer en la persona De Jesucristo No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual esté la salvación Sino en Jesucristo el Señor Él es el Salvador Él ha venido a salvarnos A sanarnos Y a liberarnos Él es el Señor Por eso Él Toda gloria Honra, poder y majestad Poder creer realmente En Jesucristo Por eso necesitamos Llevar a la gente A que tengan reverencia Con el Señor Dios tiene siempre misericordia De quienes lo reverencian ¿Qué tienes que hacer tú Cuando entras al Sagrario? Decirle al Señor Señor Hazme reverente Y una demostración De su reverencia Es que usted pasa Por delante del Santísimo Y te pones De rodillas Y haces la reverencia Ese momento De nosotros tener reverencia No para que nos vean Sino para que nosotros Seamos los convencidos De que tengo que Entrar en ese momento En la experiencia Más hermosa De que Jesucristo Puede darme a mí Un vino De mejor calidad Y yo pueda decir Con el poder Del Espíritu Santo Mi alma Mi alma Alaba la grandeza Del Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque Dios Ha puesto sus ojos En mí Su humilde esclava Y desde ahora Siempre me llamarán Dichosa ¿A quién van a llamar Dichosa? A esa niña Que de apenas 15 años Tiene una madurez Tiene una madurez espiritual Tiene un ¿Qué es lo que tú dices De la Virgen María? Mi amor Bueno porque Ella fue dotada De todos 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 los dones Por la misión Que iba a recibir Por eso en ella Encontramos Todas las virtudes Todas las hermosura Toda la belleza Está puesta justamente En la Santísima Virgen María ¿Por qué? Porque ella fue La elegida del Padre Desde toda la eternidad Y por esa docilidad De ella Cuando En el momento Del anuncio Ella dijo He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra O sea Se abrió justamente A la acción amorosa De Dios Y esa acción No solamente Para ella Sino para toda la humanidad Porque justamente En ese momento Por eso La plenitud De los tiempos Se inicia Desde el mismo momento Que ella dice Sí Hágase en mí Según tu palabra Muchos tuvieron que esperar Muchos años Por ejemplo Espíritu Santo Vamos a ver San Pablo ¿Qué pasó? Para tener una experiencia Con Jesucristo Después de ser perseguidor Se convierte En perseguido Tuvo tiempo Mucho tiempo Esta niña Apenas con 15 años Y ya tiene Una plenitud Una manifestación Sobrenatural Que nosotros Nos gozamos De saber Que hay un poder Muy grande Cuando tú dices Ave María Purísima Se espantan Los demonios Y esos pensamientos Horribles Que tiene Van a desaparecer Cuando tú comienzas Con la sencillez De los Anagüín Los pobres De Yahvé Los que no sabemos Nada de teología Pero Sabemos que Cuando la invocación De la Virgen En el Rosario Vamos a tener Una manifestación Sobrenatural Y que nos va a permitir A nosotros Entender Por qué nosotros Tanto tiempo Tanto tiempo Proclamando Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Y vamos a entender Por qué nosotros Contestamos Para que seamos Dignos De alcanzar Oigan Alcanzar Tú sabes Lo que significa Alcanzar Que ahora usted Pueda alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Que pueda entender Y pueda comprender La maravilla De Dios Que quiere hacer A través tuyo Para bien De los que Podemos llegar A un momento A entender Que hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Alégrense Que hermoso Volviendo nuevamente Al texto De Isaías 66 ¿Verdad? Alégrense Con Jerusalén Llénense de gozo Con ella Todos los que la aman Únanse A su alegría Todos los que han Llorado por ella Y ella Como una madre Los alimentará De sus consuelos Hasta que queden Satisfechos Porque yo El Señor Digo Yo haré Que la paz Venga sobre ella Como un río Y las riquezas De las naciones Como un torrente Desbordado Ella los alimentará A ustedes Los llevará En sus brazos Y los acariciará Sobre sus rodillas Como una madre Consuela a su hijo Así Los consolaré Yo A ustedes Y encontrarán El consuelo En Jerusalén Consolado Consolado A mi pueblo Es el mandato Del Señor Que seamos Si esos instrumentos De saber Consolar a un pueblo Que sufre Un pueblo Que está Necesitado De la gracia De la bondad De Dios Consolar Al que sufre Consolar Al enfermo Consolar Consolar Ser instrumentos De consolación En medio De un pueblo Que sufre Y que no podemos Nosotros pasar Desapercibidos Por todos estos momentos Difíciles Pero tenemos Que bueno Que podamos gozar Del regalo Tan grande Que es la fe La confianza Y la esperanza Puesta en el Señor Saludamos En Colón A Magdalena Feliz y santo día Hermanos Gracias a Dios También a Fran En Colón Los saludamos Saludamos A nada menos Que a mi hija Scarley Que está En Brasil En Dub Brasil En sintonía Precisamente De este programa Bendito sea Dios Por las redes Porque podemos Llegar al mundo Eso nos da Muchísimo gusto Dios te bendiga Mi amor Te quiero mucho Besos Abrazos Para ti Y para todos Los tuyos Bueno Y también tenemos Ya pasó adelante El mariachi Está pasando Adelante Abraham Está pasando El mariachi Adelante Si Porque tenemos Un cumpleaños Aquí muy Es una especial Doña Aurora De cumpleaños Y queremos Cantarle justamente El cumpleaños Feliz Con esta Sacanata Que le vamos a dar Desde aquí Desde la radio Eso Para Para la señora Aurora Es No necesita Ir al mariachi Hasta Pregonero Sino que allí En Pirineos En Pirineos Podemos llegar Con ese mariachi Y también Un saludo En especial También a Carmen Gisela Balongo Que también Está de cumpleaños Ay Dios mío También Cumpleaños Gloria a Dios Doctora Carmen Gisela Y bueno Todas las personas Que un buen día Esa madre Fue capaz De llegar Hasta las últimas Consecuencias Y dar a luz Esas preciosas Niñas Que en este momento Cumplen años La señora Aurora Y la doctora Y la doctora Carmen Con la protección Con la protección Con la protección del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham En buena música Con el padre Padre yo Padre Alonso Alonso Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo